hola chicos chicas bienvenido al canal aprendí español criollo vamos a hacer una conversación muy muy interesante vamos conversación española y criollo conversación español y criollo conversación española y criollo hola viste las noticias hoy es que o te fe novel jodía es que o te fe novel jodía es que o te fe novel jodía no que ha pasado no quizá que te pase no quizá que te pase aumento el número de personas infectado con el coronavirus los muchos de los que le infecían al coronavirus aumentó porque todo poder infec 한 coronavirus aumentó cantite les thatimos infectados con coronavirus aumentó cantite les que los infectados con coronavirus aumentó se les NBC nos Democratic 毒 Dios mío, cada día se aumentó más caso, Dios mío, cada día se aumentó más caso, Oh mon Dios, chak jú plis ka augmenti, Oh mon Dios, chak jú plis ka augmenti, ¿Hubo algunos muertos? Es que te gane mun ki muri, Es que te gane mun ki muri, Murieron muchas personas en el mundo, Apil mun muri na modla, Apil mun muri na modla, Apil mun mun muri na modla, Un gran porcentaje de recuperados y muchas personas en estado grave, Yon gran porcentaje de recuperados y muchas personas en estado grave, Yon gran porcentaje de recuperados y muchas personas en estado grave, Eso es muy triste, Eso es muy triste, Sá tris ámpil, Sá tris ámpil, No puedo creer que no hayas oído eso, Estaban hablando de eso en CNN todo el día, Yon tan pali de eso pendant tout jounen an nan CNN, Yon tan pali de eso en CNN, Yon tan pali de eso pendant tout jounen an nan CNN, No suelo ver la televisión mucho, De hecho ni siquiera tengo TV en mi casa, Mue paga de televisión suvan, E pi mue pa mem gen TV la cae mue, No suelo ver la televisión mucho, De hecho ni siquiera tengo TV en mi casa, Mue paga de televisión suvan, E pi mue pa mem gen TV la cae mue, ¿En serio? Entonces, ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que suceder en el mundo? ¿Se vre? E bien, ¿Cómo te fes para rete o courant, De todo lo que pasa en el mundo? ¿Se vre? ¿Cómo te fes para rete o courant, De todo lo que pasa en el mundo? Normalmente leo las noticias en el internet, Pero no hay tenido tiempo para encender mi, Como por la hora hoy, Normalmente, Mue li información su internet, Mue paga de tiempo para abrir el computador, Mue paga de tiempo para abrir el computador, Mue paga de tiempo para abrir el computador, Mue paga de tiempo para abrir elセretito, Efectivamente, янsin su casa. Las reglas para protegerte corafore mundos, Mue paga de tiempo para… Lavar tus manos, Usar mascarilla, Quedate en casa. El principio, Para protegerte todo, Laver el vendor, Mue paga de tiempo para abrir el演ido, Mue paga de fee, Ley la caill debtor queen, En principio, para proteger todo, lavar la mano, meter la casa y retirar la caja. Evite ir a lugares donde no puede mantener un metro de distancia con otra persona. Evite ir a la calle de la calle o no tener un metro de distancia con la gente. Evite ir a la calle de la calle o no tener un metro de distancia con la gente. Mantene la limpieza y ventilación de la casa. Evite ir a la calle o no tener un metro de distancia con la gente. Evite ir a la calle o no tener un metro de distancia con la gente. Manje frío y respite ir a la calle o no tener un metro de distancia con la gente. Los síntomas más comunes del COVID-19 son Fiebre, cansancio, tos, seca. Algunos pueden presentar dolores. Fiebre, cansancio, tos, seca. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡Gracias por todos! ¡Respecí miushing sanitario para proteger tu tétas y proteger tu mundo! yo. Fé ça pour tetou et pour tout l'autre mundo yo. Sous-titrage ST' 501 Ciao. Nos vemos en un próximo video.